hola amigos y amigas cómo están bienvenidos al canal amor por el huerto hoy les quiero hablar sobre la importancia de despuntar arbolitos de cítricos o ya sea árboles frutales en maceta o al suelo firme con esto nos beneficiamos a tener una excelente ramificación evitamos escondite de plagas en árboles frutales y que nuestro arbolito haga la fotosíntesis de una mejor manera por acá les estaré mostrando los resultados que obtuvimos en un arbolito que realizamos la práctica hace 30 días también les mostraré en otro arbolito que realizamos la práctica hace 15 días y luego estaré mostrando el procedimiento por acá pueden ver amigos realizamos una poda si despuntar es quitarle las puntitas a la rama aproximadamente unos 5 centímetros desde arriba hacia abajo les estaré mostrando cómo desinfectar también la tijera y van a lograr este resultado que ven por acá podemos ver que con este despunte obtuvimos tres ramitas tres brotes nuevos y tenemos excelentes botoncitos tenemos algunas florecitas también podemos ver que ya están cuajando los frutos estaré mostrando abonos orgánicos ricos en calcio fósforo potasio para estimular flores y que cuajen todos sus frutos así que si tienes arbolitos de cítricos al suelo directo o ya sea en maceta y ves que no tienen buen crecimiento sus hojas se ponen arrugadas cuando lo compraste es en el vivero era todo lo contrario tu arbolito era hermoso tenía muchos frutos y luego vistes que ya no tiene crecimiento entonces te estaré explicando cómo se realiza el despunte para que tengas los arbolitos hermosos tengas arbolitos con muchos frutos así como ves por acá arbolitos con botoncitos sí así que mis amigos espero se queden hasta el final del vídeo sin perderse nada del procedimiento para que tengan arbolitos hermosos con frutos con excelente ramificación sanos libres de plaga este procedimiento es similar a la poda de formación en arbolitos de cítricos así que vamos a tener en cuenta la luna menguante cuando la savia se encuentre concentrada en las raíces de nuestros arbolitos frutales sin olvidar desinfectar nuestra tijera de mano si con cloro o alcohol vamos a desinfectar luego secamos y ya pasaremos a la práctica espero te quedes hasta el final del vídeo sin perderte nada del procedimiento para que lo puedas poner en práctica cuando deseas despuntar tus arbolitos frutales porque ves que no tiene crecimiento ves que no quieren florecer tampoco quieren cuajar sus frutos así que desinfectada nuestra tijera de mano vamos a realizar el procedimiento en este arbolito que tenemos por acá y con esto nos vamos a ayudar que nuestros arbolitos frutales nos den muchos frutos y cuajen sus frutos de esta forma y que los tengamos en maceta o ya sea al suelo firme teniendo en cuenta que vamos a despuntar nuestro arbolito de cítrico desinfectada nuestra tijera en luna menguante se realiza el procedimiento en bisel aproximadamente 5 centímetros desde la puntita hacia abajo y el corte se hace de esta forma si esto es de despuntar despuntamos por acá vemos que esta ramita está demasiada larga así que la vamos a cortar aproximadamente por acá continuamos por acá si de esta forma también por acá de esta forma con esto ayudamos a evitar escondites de plagas también ayudamos a que nuestro arbolito ramifique perfectamente bien como les estaba mostrando en los arbolitos anteriores por acá vemos que sus hojas están todas arrugadas y no vemos ningún buen crecimiento entonces a despuntar se ha dicho teniendo en cuenta las recomendaciones si de esta forma también vamos a agregar unos nutrientes que son indispensables para que nuestros arbolitos ramifiquen desarrollen perfectamente bien tengan muchos frutos así como esta ramita que viene hacia el suelo la vamos a cortar por acá muy bien ahora que ya descontamos en luna menguante desinfectada nuestra tijera de mano vamos a utilizar estos abonos orgánicos que tenemos por acá estos abonos orgánicos lo tienen al alcance de sus manos así que por acá tenemos la ceniza de madera tenemos el estiércol de vaca tenemos la cal cada nutriente hace una parte importante para que nuestros arbolitos se desarrollen perfectamente bien por acá tenemos la ceniza la ceniza es rica en calcio así que le vamos a agregar ceniza por acá tenemos la cal la cal ayuda a controlar el ph de la tierra le agregaremos también cal por acá tenemos el estiércol de vaca también le vamos a agregar estiércol de vaca de esta forma así que esto es todo lo que tienen que hacer ustedes para que sus arbolitos siempre estén hermosos con muchos frutos con buena ramificación después que le han agregado los nutrientes le vamos a agregar agua si por acá tenemos el agua así que vamos a agregarle agüita con esto vamos a ayudar que nuestro arbolito absorba de una mejor manera todos estos nutrientes miren le agregamos por acá espero te hayas quedado hasta al final del vídeo de igual manera siempre invitándolos a que me dejen un buen like hacia arriba espero te haya gustado pero lo más importante lo pongas en práctica con tus arbolitos frutales en tu huerto me gustaría que me dejaras en la cajita de los comentarios de dónde nos ves de dónde nos saludas me gustan leer todos toditos todos los comentarios y cada comentario tiene una respuesta y si por primera vez ves nuestros vídeos te invito a que te suscribas a nuestro canal ahí dice suscribirse en letras rojas es totalmente gratis así que mis amigos deseas ver una próxima publicación de amor por el huerto puedes activar la campanita de notificaciones así que mis amigos nos vemos en un próximo vídeo y que dios me los bendiga